Habitantes de la comunidad Las Pilitas en el reparto Morazán 2 de Soyapango temen por sus vidas. Con otra tormenta que caiga se va a venir derrumbando y se va a venir todo, desde arriba hasta abajo. Prácticamente nuestras casas desaparecerían de ahí. Las fuertes lluvias han causado derrumbes, poniendo en riesgo su seguridad. Pero el MOC dijo que al ver esta situación, dijo que a ellos les competía lo que era la bóveda. Ya el problema de nosotros, dijeron que eso les competía a la alcaldía. Pero dijeron que se iban a reunir, a ver qué decisión tomaban, a ver qué proyecto hacían, pero no nos han dicho nada. Son 15 viviendas las afectadas que albergan a igual cantidad de familias. Ahora los padres solo recuerdan los días en los que sus hijos podían jugar sin temor en los patios de sus casas. Las personas buscan para dónde dormir. Miren, vienen ahí solamente tal vez algunas cositas que les hace falta, que vienen a recogerlas y así, pero de ahí tienen lo que es la cocina, las cosas así, no tienen para dónde llevárselas, porque para dónde. Solamente los niños y unas dos cositas que es lo más importante. Al pedir ayuda a las autoridades, su respuesta fue brindarles carpas para que pudiera sostener la tierra. Sin embargo, el problema ha incrementado en las últimas lluvias y es así que han decidido desalojar el lugar. Por lo que piden ahora las autoridades que les den una solución pronta y verdadera. Notan que sí se puede hacer un proyecto, pero no ahorita en el momento, sino que es para largo plazo. Y la cosa es que si se alarga, ya va a ser quizás demasiado tarde. Nosotros solicitamos por favor al ministro de Obras Públicas que nos ayude en este problema que nosotros tenemos acá, porque tenemos miedo a perder nuestras casitas, no tenemos más para dónde irnos. Cada vez que llueve la problemática se hace más visible. Son más de seis metros erosionados por las aguas contaminadas que bajan de las zonas más altas, donde las fábricas depositan sus desechos. Además, el tránsito de camiones de carga y rastras aumentan las probabilidades que una de las arterias colapse, ya que hay una bóveda que se encuentra deteriorada. Según habitantes, de no ver una pronta respuesta, tomarán medidas como cierres de calles para hacerse escuchar. Con imágenes de Gerson López, informó Antonio Valladares.